Una de las cosas que sé única en la universidad es el ambiente tan rural y tan conectado a la naturaleza que tenemos. Creo que el momento que más me voy a acordar de Dortmund fue cuando pude llegar a la frontera con Corea del Norte y poder como que tener mi primera vista de ese lugar tan mitológico. Mis compañeros son de todo el mundo. Hay una representación muy grande de peruanos, de brasileños en Dortmund. Hola, ¿estás listo para las 30 preguntas de EDUCA? Claro que sí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Arturo Serrano y soy de Panamá. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio matemática aplicada, especializado en políticas públicas y también estudios coreanos acá en Dinoff College. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Muchas cosas. Particularmente no me sentía cómodo estudiando en Panamá, sentía que había mejores oportunidades afuera. Y tuve una profesora en secundaria que me impulsó muchísimo a completar aplicaciones, a de verdad dedicarme al proceso y a tratar de explorar opciones afuera y con base en eso decidí aplicar a Estados Unidos. ¿Por qué elegiste esta universidad? Elegí Dortmund porque sentía que era el programa más flexible de todo Liberal Arts en Estados Unidos. Quería estudiar una carrera de ciencia, pero también quería explorar otros idiomas y explorar historia. Y Dortmund me ofrecía todas esas oportunidades, además de muchísimos, muchísimos Toria Broads y muchísima relación directa con los profesores, así como que mucha conexión con ellos. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Me impresionó lo bonito que era. O sea, llegamos aquí para el otoño, a finales del verano, y teníamos todos estos árboles con un montón de hojas. El green estaba súper vio y me encantó ver como que todo lo bonito del paisaje. Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? La verdad sí. Yo sabía que venía a un lugar extremadamente rural, súper diferente a Panamá, y eso fue lo que encontré. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Varia mucho. En primer año tuve una clase de 120 personas, fue la más grande que tenía en tu opción a políticas públicas. Pero a medida que vas avanzando, las clases se vuelven mucho más pequeñas, y hoy en día tengo clases de 16 personas, 10 personas, 8 personas. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? El campo es bastante compacto, bastante residencial, casi siempre camino de un lugar a otro, y muy de vez en cuando utilizo el servicio de buses. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? El mejor lugar para comer es Collies Café. Todos los días tienen un especial de almuerzo que es bastante bueno, hecho fresco, y cuando quieres muchas más opciones, te vas a Foco, que es el food court, el main dining hall de la universidad. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Me encanta un piso de la biblioteca, que es el primer piso, es el más bulloso, es en donde encuentras a todo el mundo, y donde te encuentras con tus amigos, y de ahí es donde salen todos los planes sociales para ver a dónde vas ese fin de semana. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Yo formo parte del equipo de debate, soy el organizador de todos los eventos sociales, y también soy el presidente del club de taekwondo con el que competimos en otros lugares de Estados Unidos. ¿Qué hace única a tu universidad? Una de las cosas que hace única en la universidad es el ambiente tan rural y tan conectado a la naturaleza que tenemos. De hecho, el edificio que tenemos allá atrás, Robinson Hall, es la sede del Dartmouth Outing Club, que tiene más de 16 clubes de kayaking, de trekking, de muchas actividades al aire libre que conectan a los estudiantes con esta naturaleza. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Mi clase favorita hasta el momento ha sido las mujeres y el arte en el este de Asia, con la profesora Sung Lim Kim. Fue una clase que me enseñó muchísimo a apreciar el arte, a entender de dónde viene todos los elementos, a entender un poco más de la historia, específicamente de las mujeres artistas. Y me enseñó muchísimo de cómo interactuar con una colección en un museo y simplemente hacer una persona más interesante y más culta. ¿Y la más difícil? La más difícil que he tomado fue análisis real, una clase de matemática pura. Yo estudio aplicada, a mí no me gusta la matemática pura, fue increíblemente difícil. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? En Dartmouth tenemos el gran privilegio de que la mayoría de los profesores son profesores de tiempo completo. Sí tienen sus investigaciones, pero son gente que está acá para trabajar directamente con los undergraduates, con los estudiantes de pregrado. Y eso es único porque en muchas otras universidades tienes estudiantes de posgrado o tienes profesores que no están realmente conectados con los estudiantes, pero acá los llegas a conocer en tus clases y después te acercas a ellos, les pides ayudarlos con su investigación o les pides ayuda con la tuya y siempre van a estar ahí para responderte. Yo tengo relaciones increíbles con los profesores, vamos a almorzar bastante frecuentemente con algunos. Y realmente es la cualidad de Dartmouth que yo más valoro como estudiante acá. ¿Cuántas horas al día estudias? Estudio bastante. Paso como cuatro horas al día en clase y después de eso estudio como cinco a seis horas. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? El deporte más popular en invierno es esquí. Tenemos nuestra propia pista de esquí y en las demás temporadas de fútbol americano. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Mis compañeros son de todo el mundo. Hay una representación muy grande de peruanos, de brasileños en Dartmouth. No hay muchos centroamericanos. Extraño mucho tener gente de mi país acá. Y también hay muchos africanos, gente del este de Asia, gente de todos los lugares de Estados Unidos, europeos, de todas partes. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Sí es cierto que muchos estudiantes de Dartmouth quieren carreras muy serias en medicina, consultoría, finanzas, derecho y campos afines. Entonces sí es cierto que podemos ser competitivos. ¿Y cuál es un estereotipo falso? Un estereotipo falso es que Dartmouth es aburrido porque es en el medio de la nada. Eso no es cierto. Tenemos muchas organizaciones estudiantiles que son increíblemente sociales, que tienen actividades casi todas las noches. Y en particular tenemos los miércoles, los viernes y los sábados, que son conocidos como nuestros on nights, que es cuando todo estudiante en Dartmouth sale y se puede tomar, se puede bailar, se puede hacer mil otras cosas en diferentes lugares de campus. ¿Cuál es su tradición universitaria favorita? Mi tradición universitaria favorita es homecoming. Es en otoño cuando creamos una fogata de tres pisos de alto y la prendemos en fuego con diseños de todas las clases. Y la clase que entra ese año corre alrededor de la fogata un montón de veces. Vienen a visitar un montón de exalumnos de la universidad. Realmente es cuando toda la comunidad de Dartmouth se une para celebrar algo. ¿Con cuántos roommates vives? Ahorita no vivo con ninguno. En otros momentos he ido con varios, pero cambia muchísimo. En Dartmouth estudiar en el extranjero es una parte fundamental de mi experiencia. Viví con una familia cuando estuve en Francia. Viví con un roommate de Dartmouth en un dorme en la mitad de Corea cuando estuve allá. Y acá en Dartmouth he tenido desde dos roommates hasta un roommate y he vivo solo. ¿Y qué tal la convivencia? La convivencia es chévere. Me he llevado muy bien con la mayoría de mis roommates. Creo que la clave para tener buena convivencia es tener buena comunicación y siempre como que sea algo que te molesta decirlo antes de que se vuelva un problema. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? La profesora que más admira es la profesora Song Lim Kim del Departamento de Historia del Arte porque siento que es alguien que se le dedica completa y totalmente a sus estudiantes. De verdad nos ayuda muchísimo y ha podido ser mi mentora y llevarme desde nunca haber estudiado el arte y no entender nada de cómo funcionaba hasta poder analizar muchísimos periodos del arte coreano y encontrar las partes importantes del intercambio cultural entre la costa este de Estados Unidos y la península coreana. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Bueno, la verdad sí. Fue una gran sorpresa mía cuando trabajando en el Centro de Redacción e Investigación como tutor me llegó un cliente una vez y resulta que era Maxwell Simba que es un actor muy conocido, un keniano que su principal película fue The Boy Who Harness the Wind, es una película de Netflix y él fue el actor y cuando lo vi casi se me... o sea, me sorprendí muchísimo porque no esperaba que alguien tan talentoso pudiera ser un estudiante y de todas las cosas estudia Computer Science, así que vaya sorpresa. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? La experiencia más memorable fue todo mi semestre en Corea, la verdad, aprendí muchísimo como ser humano, pude viajar a Vietnam, a Japón y por toda la península coreana y creo que el momento que más me voy a acordar de Vietnam fue cuando pude llegar a la frontera con Corea del Norte y poder como que tener mi primera vista de ese lugar tan mitológico. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Cuando me gradúe quiero trabajar en Washington D.C., probablemente en consultoría unos años y después tratar de hacer maestría o algún tipo de posgrado acá en Estados Unidos. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Sería Pepas de Farruko porque creo que es la única canción en español que ponen en los frats consistentemente. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Si eres una persona que depende mucho de las relaciones interpersonales para poder tener éxito, si necesitas mentores, si necesitas relación directa con los profesores y vas a estudiar pregrado, esta es una increíble universidad para poder crecer como académico y amigos muy, muy cercanas. ¿Cuál es el tip número uno para tener éxito en tu universidad? Creo que más allá de tener éxito en Dartmouth, tener éxito en cualquier universidad difícil en Estados Unidos es ser lo suficientemente humilde para reconocer cuando necesitas ayuda y para poder ir a pedirla. Hay millones de recursos disponibles, hay millones de tutorías, hay millones de profesores, hay millones de estudiantes un poco mayores que te pueden ayudar, pero nadie lo va a hacer por ti, tienes que ser tú el que tenga la iniciativa de pedir ayuda y yo lo he hecho en incontables ocasiones y también he tomado la iniciativa de proveer esa ayuda para poder crear un mejor campus, un mejor Dartmouth para la gente que venga después de mí. Muchas gracias Arturo por haber completado las 30 preguntas de EDUCA. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao.